los cuales se encuentran estables y recibiendo atención médica. En este momento se tiene cinco casos positivos, de los cuales una es mujer y cuatro son hombres. Ya detectado con anterioridad hace 15 días que estas personas tenían el positivo, han sido aisladas en los ambientes que ya se han previsto con anticipación hace un mes. De las cinco personas que están positivas, se han tomado muestras, estamos esperando un resultado que se va a entregar por la distancia de laboratorio. No hemos tenido ningún percance, ninguno ha sido evacuado a un centro hospitalario. El director del régimen penitenciario informó que debido a los casos positivos de coronavirus, se definió ampliar el encapsulamiento en la cárcel de Palma Sola de forma indefinida. Se hace un análisis, una evaluación de manera interna, gobernación, régimen, como también personal de sedes, y participan también los privados de libertad, que también ellos han tenido la intención de mantenernos encapsulados, preveniendo su situación de la salud de ellos propios. El encapsulamiento en las cárceles de Santa Cruz inició desde que llegó la segunda ola de casos de coronavirus. Sin embargo, estos son los primeros cinco casos que se registran en Palma Sola. Básicamente la determinación se la tomó en todos los centros penitenciarios del país. Pero para conocer un poco más los detalles de cuál es la situación actual, no solamente en Palma Sola, sino en todo el país, le damos la bienvenida al viceministro del régimen interior, Emilio Rodas, que está con nosotros. Viceministro, reciba a tiempo de saludarlo la primera consulta. No solamente en Palma Sola, sino varios centros penitenciarios del país toman determinaciones que también son importantes. Bienvenido, buenos días. Buenas dudas. Se ha llevado adelante desde mucho antes del pico más alto de la crisis de esta segunda ola. Se llevó un diálogo abierto con todas las personas privadas de libertad a partir de sus dirigentes, sus representantes, para poder ir encapsulando según los niveles de riesgo. Por eso es que primero se encapsularon los recintos penitenciarios de Palma Sola y San Pedro, después se procedió a encapsular Cochabamba, porque en el entorno externo de cada una de estas cárceles teníamos cada vez mayor número de contagios. Por eso los propios presos, junto con las autoridades penitenciarias de cada recinto, han tomado la decisión de encapsular. Pese a este encapsulamiento, el coronavirus ha llegado a algunos generales. Hemos tenido contagios en Santa Cruz, tenemos contagios en Goruro, tenemos tres positivos en Goruro, tenemos contagios en Montagudo, tenemos en Riberalta y Villamontes también. Entonces, ha llegado, han habido contagios, pero las medidas que se habían tomado desde el principio han permitido que se aísle a las personas privadas de libertad y que se evite, que se dé un contagio masivo dentro de las cárceles. Vale decir que las determinaciones tomadas con anterioridad han servido para controlar de alguna manera la enfermedad en los centros penitenciarios. ¿Salvo Palma Sola, no se han reportado otros más casos en otros puntos del país? Sí, tenemos en la cárcel de Goruro, tenemos tres positivos. Tenemos en la cárcel de Montagudo una persona confirmada y tres sospechosos. Tenemos en Villamonte una persona confirmada y en Riberalta. En el resto de los recintos penitenciarios no se ha confirmado contagios, pero se está tomando todas las medidas de bioseguridad. La principal medida de control ha sido el encapsulamiento, la restricción de las visitas, las relaciones de abogado y cliente, se están dando con todas las medidas de bioseguridad. La introducción de productos externos para la alimentación y otras necesidades están siendo sometidos a controles. La propia guardia, los relevos de guardia, porque los guardias están 48 horas y salen a hacer actividades externas, también se están tomando las previsiones para que estos relevos no impliquen llevar el contagio hacia los recintos. Vice-Ministro, eso en tanto a los privados de libertad. ¿Qué pasa con los policías que controlan las cárceles de nuestro país? ¿Ellos también han tenido contagios en este último tiempo? No hemos tenido contagios de policías de la guardia. En la policía sí tenemos cerca de 700 contagiados, pero los que están haciendo labores externas. Pero en la seguridad penitenciaria no se han verificado casos. Habíamos utilizado en Calauma probablemente uno, pero después se ha descartado, ¿no? Se ha descartado y, bueno, era lo único que tenía. Se está tomando medidas, control, es muy complejo controlar al personal de guardia porque el personal de guardia está 48 horas en el recinto y sale a descansar 48 horas. Mucho de este personal se dedica a otro tipo de actividades, comercio, transporte. Entonces eso para nosotros es complejo, pero se están tomando las previsiones de la detección temprana, la identificación de síntomas, sin duda que se están tomando con la eficiencia por parte de la seguridad penitenciaria. Ahora, viceministro, ¿cuál va a ser la acción que se toma? Si bien se ha encapsulado, ¿hay lugares que se han determinado para que sean propios centros de aislamiento en cada una de las cárceles? Sí, desde el principio habíamos identificado áreas de aislamiento en todos los recintos. Habíamos hecho una cumbre nacional de salud penitenciaria precisamente para enfrentar esta segunda ola, lo habíamos hecho ya hace casi dos meses en Santa Cruz, donde todos los actores participaron, participaron los sedes, participaron el personal penitenciario, seguridad penitenciaria, organizaciones no gubernamentales que trabajan con las cárceles del país. Entonces tuvimos toda una preparación anticipada y una de las tareas fue precisamente identificar espacios de aislamiento para acción inmediata. Eso lo hemos logrado, hemos tenido esos espacios de aislamiento, ahí están las personas confirmadas ahora, en Palma Sola tenemos, tenemos en Zapes de todos lados, ahí hay la previsión. Ha sido una de las tareas. La otra tarea que ha sido importante es poder contar con un protocolo inmediato de atención. Ese protocolo inmediato de atención, según los síntomas que desarrollan las personas privadas de libertad que hayan confirmado, se procede a ejecutarlo de manera inmediata. Si tiene que salir del recinto y ir a un centro de salud, también está establecido el mecanismo y acordado con el CEDES, los lugares a los que tienen que ir las personas privadas de libertad que estén en el centro. Agradecemos al viceministro del régimen interior, Emilio Rodas, que ha estado con nosotros hablando de la situación actual de las cárceles en tanto al coronavirus. Viceministro, gracias. Buen día.